Música Muy inclusive Yo estaba practicando la parte de mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz Es la nota más alta Y en ese momento, justo en ese momento el Espíritu Santo que no pierde la oportunidad Se me acerca y me lo dice Martín es en serio Mira la cruz Mi gran sorpresa fue esa Jesús no me veía de un púlpito, de una montaña, de un estrado, de un escenario Nos podíamos ver como solo timas y gestas tuvieron el privilegio de cruz a cruz Y estando así, yo estaba todavía muy fregado del accidente Me habló En lo que ves a la cruz te lo digo a ti yo ahora, en su nombre Aquí estoy No me he alejado de ti Mi cruz está justo a la par de la tuya Mi cruz entiende tu cruz Mi cruz carga tu cruz Mi cruz le da un porqué y un para qué a tu cruz, explica tu cruz Mi cruz ama a tu cruz, mi cruz completa la tuya, mi cruz le da sentido a tu cruz Te estoy amando y mi cruz ama a tu cruz y el amor es el que tiene la última palabra aquí, el amor es el que tiene la última palabra Aquí estoy, aquí estoy, a tu lado y nos vemos de cruz en cruz Ahora le toca a ti cantarle Primera persona Nadie me ama como tú Nos ayudamos de la imagen Adiós